En el video de hoy vamos a ver curiosidades y comparaciones de nuestro querido planeta tierra como por ejemplo cuál fue la temperatura más alta o cuál fue la más baja o cuál es el anual más rápido o el más lento o por qué existe el año bisiesto y muchas otras cosas más. Quedate y empecemos. Sean bienvenidos a mi nuevo canal llamado la enciclopedia innecesaria. Año bisiesto versus año normal. ¿Qué es un año bisiesto? En el 2020, en el 2024, en el 2028 y así cada cuatro años va a suceder un año bisiesto. ¿Pero por qué sucede esto? Como sabemos nuestra tierra gira alrededor del sol y ese ciclo tarda 365 días en cumplirse o un año. ¿Pero cuál es el detalle? Que la tierra no tarda 365 días perfectos en dar la vuelta al sol, sino que tarda 365,25 días. Estos decimales que sobran cuando pasa un año, si lo sumamos da como resultado que en un año tenemos 0,25, en 2,50, en 3,75 y en el cuarto año 1. Y ese 1 es el día que sobra. Por eso cada cuatro años para complementar esos decimales de más se agrega un día específicamente 29 de febrero, 29 de febrero de 2020, 29 de febrero de 2024, 2028 y así sucesivamente. Los demás años tienen hasta el 28 de febrero. Agua salada versus agua dulce. ¿Sabías que la tierra está compuesta por un 70% de agua y un 30% de tierra? De toda esta cantidad de agua que hay en la tierra, casi por completo se lo lleva por goleada el agua salada con un 96%, mientras que el agua dulce cubre solo un 4% del planeta. La temperatura más alta versus la temperatura más baja. La temperatura más alta de la que se tenga registro en la tierra ocurrió en 1913 en el Valle de la Muerte en California, Estados Unidos. Allí, un 10 de julio de 1913 se registró una temperatura de 56 grados. El nombre Valle de la Muerte le queda más que bien. Mientras que por el lado contrario, la temperatura más baja registrada en la tierra fue en la Antártida. Ocurrió el 21 de julio de 1983. La temperatura descendió hasta los menos 98 grados. Pensá que cuando hace 5 o 10 grados ya tiene frío. Imagínate con menos 98 grados. El punto más alto de la tierra versus el más bajo. El punto más alto de la tierra es el conocido Monte Everest, una montaña que alcanza los 8.848 metros sobre el nivel del mar. En otras palabras, esos 8.848 metros son casi 900 cuadras. Imagínate uno que ya caminando 20 o 30 se cansa. Estas son casi 900 cuadras para arriba. Por el contrario, el punto más bajo de la tierra se ubica en el océano, específicamente en el Pacífico, en un lugar llamado Fosa de las Marianas. Este lugar tiene una profundidad aproximada de 10.900 metros bajo el nivel del mar. Allá abajo, en esas profundidades tan oscuras, hay tanta presión de agua que es casi imposible explorarla. ¿Pero qué es la presión del agua? Te voy a dar un ejemplo. Si alguna vez te metiste en una pileta profunda, habrás sentido que al estar bajo el agua en lo más profundo, los oídos zumbían o sentías una presión con una sensación de dolor leve. Esa es la presión del agua. Y mientras más bajo vallas, más fuerte va a ser. Por eso es muy difícil explorar el fondo oceánico. Vamos con el siguiente. Pero antes, si te gusta mi video, te invito a que le dejes ese me gusta innecesario al video. Terremoto más fuerte versus el tsunami más alto. El movimiento de tierra más fuerte que se tenga registro ocurrió en Chile en 1960. El terremoto tuvo una magnitud de 9,6 en la escala de Richter. Para ponerte en contexto de lo que significan estos números, ya que no hay un video en directo de ese momento, ya que ocurrió en 1960, te dejo un video más actual de un terremoto que ocurrió en Taiwán con escala 7 en escala Richter, casi tres puntos menos. Mientras que el tsunami más alto que se tenga registro ocurrió en 1958 en Alaska. Un sismo de 8,3 hizo que se generara una ola de 520 metros. Animal más fuerte versus el más numeroso. Para poder ver al animal más resistente del mundo necesitamos un microscopio. Se llama tardigrados. Este particular animal puede sobrevivir sin agua durante años y hasta décadas. Aguantan temperaturas extremas desde más de 100 grados hasta los 200 grados bajo cero. Soportan presiones 6.000 veces superiores a la atmosférica. Soportan radiaciones cientos de veces más potentes que la dosis letal para los humanos y también pueden tolerar la exposición al espacio exterior. Mientras que el animal más numeroso son las hormigas. Se cree en la tierra aproximadamente que hay unas 20 billones de ellas. Humano más longevo de la historia versus el animal más longevo de la historia. El humano más longevo de la historia fue una mujer llamada Jean Calvert. Ella nació en Francia el 21 de febrero de 1875 y falleció el 4 de agosto de 1997, dando como resultado una edad de 122 años. Mientras que el animal más longevo de la historia es del océano, llamado la almeja de Islandia. Uno de estos moluscos se determinó que llegó a vivir hasta 507 años. El más dormilón versus el más activo. ¿Cuál es el que se lleva el premio al más dormilón? Ese premio se lo llevan los koalas, que llegan a dormir hasta 22 horas al día, casi un día completo. Mientras el más activo, o sea el que menos duerme, es la jirafa, que llega a dormir solo unas 4 horas al día y en intervalos de pocos minutos. Además, son animales que duermen de pie. El animal más rápido del mundo versus el más lento. Muchos creen que el animal más rápido del mundo es el cheetah o el guepardo, pero no es así. El animal más rápido del mundo está en el aire y es el halcón peregrino, que suele alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora. Mientras que el animal más lento del mundo es el caracol, ya que solo puede alcanzar una velocidad máxima de 0,05 kilómetros por hora. De esta manera puede alcanzar una velocidad de un metro por hora. Eso es todo, si te gustó este vídeo innecesario de versus, te invito a que dejes ese me gusta y ese comentario innecesario. Hasta la próxima.